Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Sube la insulina y baja el magnesio. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo y quiero compartir contigo un descubrimiento nuevo, algo que por lo menos a mí me dio un conocimiento más completo sobre el tema de la obesidad, la diabetes y demás. Fíjense, en el libro El Poder del Metabolismo estoy diciendo que toda persona que quiera adelgazar por fuerza tiene que reducir la producción de insulina de su cuerpo porque si la insulina está alta, señora la insulina es lo que engorda, usted no puede engordar si no tiene insulina y cuando tiene mucha insulina va a tener mucha grasa, por lo tanto va a tener mucha obesidad. Así que desde aquí estoy diciendo hay que bajar la insulina. Ahora, cuando vamos a hablar del tema de los diabéticos, hablo en el libro Diabetes Sin Problemas, le estoy explicando lo mismo. ¿Cuál es el diabético que menos años dura? Pues el que más insulina use, está comprobado en los estudios clínicos, mientras más insulina necesite un diabético, menos años va a durar. En otras palabras, usted casi, casi puede proyectar la vida de un diabético que usa insulina. Mientras más insulina use, menos va a durar, mientras menos use, más va a durar. O sea, tiene una relación inversa. Así que para recobrar el metabolismo, para controlar la obesidad, para controlar la diabetes, hay que poder controlar los niveles de glucosa, pero sobre todo hay que controlar los niveles de insulina. Voy un momentito a la pizarra para explicarle esta relación que se ha descubierto científica de cómo es cuando sube la insulina, baja el magnesio y si baja el magnesio, prácticamente va a haber problemas de todas las partes, de las partes del cuerpo que están vivas. Voy a la pizarra un momentito, fíjense, miren. En el libro El Poder del Metabolismo estoy hablando, ¿verdad?, de que para que una persona pueda engordar, o sea si una persona quisiera engordar, necesitaría consumir muchos carbohidratos refinados. ¿Estamos hablando de qué?, almidón como papa, camote, en México, pan, harina, almidón, ¿verdad?, almidón, azúcar, dulce, chocolate, refrescos azucarados, ese tipo de carbohidratos refinados es lo que principalmente se convierte rápidamente en glucosa. La glucosa es la azúcar de la sangre. Ahora, cuando hay mucha glucosa, aquí en el lado izquierdo, aquí en el seno izquierdo, donde tiene una mujer o el hombre en el seno izquierdo, aquí justo debajo está un órgano del tamaño de su puño que se llama el páncreas. Ese órgano que está aquí, ¿ok?, ese órgano produce una hormona que se llama insulina. La fusión de la insulina es la hormona que permite que esa glucosa entre dentro de la célula. Si no hay insulina, la glucosa se queda flotando en la sangre y no puede llegar a ningún sitio, así que la insulina es la que abre la puerta. Ahora, cuando usted mezcla glucosa más insulina, obligado produce grasa. Para una persona poder engordar, obligado tiene que tener mucha glucosa y mucha insulina. Por ejemplo, si usted tiene mucha glucosa en la sangre, pero poca insulina, usted no puede engordar. Es más, si usted come mucha grasa y no hay insulina, usted no puede engordar. ¿Por qué engorda la grasa? Ah bueno, porque usted usa, si usa la grasa y la combina con almidones que producen mucha glucosa, ahora va a tener mucha insulina y ahora la insulina se lleva la grasa más los almidones también. Así que básicamente para adelgazar uno tiene que evitar tanto la glucosa como la insulina, pero principalmente el tema principal es cómo controlar la hormona que le engorda, porque ¿Cuál es la hormona que le engorda?, es el poder de insulina, así que todo lo que le ponga a usted obesidad o le descontrola la diabetes va a ser por exceso de glucosa y exceso de insulina. Por lo tanto eso es lo que queremos controlar en el poder del metabolismo, en diabetes sin problemas, en los NaturalSlim, estamos controlando ese problema. Ahora, ¿Qué tiene que ver eso con el magnesio? Bueno, pues ya se descubrió científicamente que lo que pasa es que cuando aumenta la insulina, cuando aumenta la insulina, o sea cuando el páncreas produce más insulina, hay algo que pasa y es que el mineral magnesio se consume y baja. La razón para eso es que las células, las células tienen como unas antenitas que son lo que llaman los receptores, la insulina para hacer su trabajo tiene que venir y tocar ahí. La insulina lo que hace es que toca ahí, es como un mensajero, toca ahí y abre la puerta para que entonces entre la glucosa, pero ¿Qué pasa?, este receptor para fabricarse necesita magnesio y la insulina para poderse fabricar en el páncreas necesita magnesio, o sea ni se puede fabricar insulina sin magnesio, ni tampoco se puede recibir la señal de ella sin magnesio. ¿Qué pasa?, cuando a una persona le sube la insulina, automáticamente le baja el magnesio porque lo consumió. ¿Qué pasa cuando baja el magnesio?, es un callejón sin salida, es una calle sin salida, una arteria es así y por ahí pasa sangre, cuando baja el magnesio, cuando baja el magnesio, el magnesio es el mineral que relaja los capilares, las relaja, las deja, que abra el canal del flujo, cuando baja el magnesio esta arteria se contrae, se contrae y se pone rígida. Cuando se pone rígida, ahora pasa mucho menos sangre, cuando pasa mucho menos sangre, se crea lo que llaman resistencia a la insulina, o sea que cuando el cuerpo se pone tenso, ahí es que sube la resistencia a la insulina. ¿Por qué se pone tenso?, ¡Ah!, pues porque había poco magnesio, ¿Por qué había poco magnesio?, ¡Ah!, porque subió la insulina, ¿Por qué subió la insulina?, ¡Ah!, porque comió mucho carbohidrato y subió la glucosa. Entonces usted ve ahí un ciclo, que es un ciclo sin salida, la persona se sigue deteriorando, cada vez tiene más resistencia a la insulina y por lo tanto va a terminar en diabetes, va a terminar en obesidad. Solución, evite que suba la insulina, si no sube mucho la insulina y usted hace una dieta como la dieta 3x1, automáticamente va a haber menos carbohidratos, va a haber menos glucosa, va a haber menos insulina, no se va a consumir el magnesio y si para colmo usted suplementa con un suplemento de magnesio, usted no va a tener este problema, ni va a tener resistencia a la insulina, ni obesidad, ni diabetes. Y esto se los comento, porque la verdad siempre triunfa.